Y un proyecto fue erradicado por la Administración Municipal el día de las instalaciones de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Los 58 mil millones de pesos será el ritirrape entre los concejales de la mayoría y los de las minorías en este periodo. Con un proyecto erradicado en el Consejo Municipal de Arauca, fue instalado el segundo periodo de sesiones ordinarias. La Papa Caliente será el superávit y el contracrédito que superan los 58 mil millones de pesos que se hundieron en las sesiones extraordinarias. El segundo periodo del mes de mayo del 2019, el cual pues ya la Administración tiene un proyecto erradicado en el día de hoy. Y igualmente pues viene uno en tránsito que quedaron de las cestras. El otro pues que fue archivado, la Administración lo retomó en el día de hoy y lo erradicó de nuevo. Que es el presupuesto que está por más de 50 mil millones de pesos, el cual va a beneficiar a muchos sectores de la comunidad. El presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que la ponencia se la entregará a un integrante de la Comisión Primera. Yo voy a ser muy responsable, como mesa directiva y como presidente a mí me ubica la normatividad que debo entregarle ponencia a la Comisión Primera y ahí hay una responsabilidad ya de la Comisión. Yo considero que la Comisión en su buen saber debe analizarlo y estudiarlo y tiene sus días totalmente normativos para que le dé un buen debate y haga un buen sustento. Y la idea es aprobarlas, aprobar el proyecto, pero también hay que buscarle a la Administración todas las falencias que de pronto en él traiga. En el reglamento interno del Consejo de Arauca dice que tienen 10 días para asignarle ponente a los proyectos que están traicados por parte de la Administración Municipal. Bueno, yo como presidente tengo 10 días para darle una análisis al proyecto. También tengo que utilizar unas partes jurídicas de que el proyecto esté bien sustentado para entregarle la ponencia y después nos lo estemos devolviendo a la Administración. Yo considero que en el transcurso de la otra semana o en esta misma estaremos entregando ponencia. Solamente toca es que las personas que en mí trabajan para ayudarme en la parte jurídica, pues que me digan que el proyecto está totalmente viable para hacer la entrega de ponencia. El presidente del Consejo de Arauca aseguró que ningún concejal hizo la proposición para darle la palabra a la Secretaria de Gobierno Municipal. Quiero pedirle primero disculpas a la Secretaria de Gobierno, a la doctora Lourdes Castellano. La verdad es que en una instalación de un periodo no es fácil. Cuando se está en el orden del día no se coloca a la persona que va a intervenir, el cual cualquier concejal debería haber hecho la proposición de que se incluyera en el orden del día y no lo hicieron. La verdad es que el presidente no tiene el 100% de la responsabilidad. Cuando también los concejales están ahí atentos a sus intervenciones, el orden del día se puso a consideración de los concejales. Ninguno lo modificó, de los 14 concejales ninguno lo modificó. Pues la verdad es que como presidente no pequé, sino simplemente no se incluyó en el orden del día, ni tampoco en Propediciones y varios hubo algún concejal que hiciera la propuesta. Si hubiese una propuesta y que la fuera negado, ahí sí digan, no se le dio la palabra a la administración. Bienvenido a la administración, bienvenido al alcalde al consejo, total la comunidad. Yo nunca he negado la palabra para ninguno, siempre y cuando hay que cumplir el reglamento del consejo y es el procedimiento. Para Daniel Rodríguez, él es el presidente de los 15 concejales del municipio de Arauca y no de la mayoría. Yo soy el presidente de 15 concejales, del cual me incluyo. Si se siente una mayoría, se siente una minoría, se siente que se fue la concejal Liliana a un trabajo independiente, no está ni en mayoría ni en mayoría. Esas son decisiones de cada uno de ellos. Y yo considero que por el bien de Arauca, así como se aprobó el proyecto de acuerdo por el alumbrado público, que fue una propuesta de los 15 concejales, yo espero que este trabajo también se haga en equipo. La administración municipal la tendrá de para arriba para que le aprueben algunos proyectos que presentaron en estas sesiones al Consejo Municipal de Arauca.